¡Suscríbete! Les contaré los detalles de eso. Por ahora les cuento que la semana pasada Mr. Black, Juan Piña, Alfonso Estumo, entre otros artistas lideraron la fiesta del primer Viernes de Reina. Hoy es el segundo y el turno es para el gran Martín Elías y Kevin Flores. Hoy es el segundo Viernes de Reina. Esta noche María Margarita Díaz Granados Gerlín brindará un espectáculo a los barranquilleros desde la tarima ubicada en el sector de la ciudad conocido como Siete Bocas. El show musical estará a cargo del gran Martín Elías y el rey de la champeta urbana Kevin Flores. Desde anoche se realizó un montaje de la tarima en la que también harán presencia las candidatas al Reina de Reinas. Con este evento Maki sigue cumpliendo su sueño de hacer un carnaval en la calle para que lo viva todo el mundo. Así es, así vamos a vivir todos, todo el mundo de este carnaval que hoy llega ya a su segundo Viernes de Reina. Y ver las emisiones de nuestras noticias, como le contaba, a través de nuestros teléfonos ahora es posible. Estos son los pasos para obtener la aplicación que también nos permitirá ver la transmisión especial de la gran batalla de flores de la Carrera 44 que haremos próximamente ese sábado de carnaval a través de CNC Barranquilla. Ahora puedes ver las emisiones de las noticias a las seis y treinta a través de tu teléfono móvil, smartphone, Android o iPhone. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, busca la aplicación con el nombre Virtual TV, la descargas e instalas. Cuando ésta se ejecute, accedes a la aplicación. Seleccionas el canal CNC Barranquilla, reproduces y listo. Estarás conectado con nuestro compromiso, con la verdad a donde quiera que vayas. A través de esta novedad también podrás ver la transmisión especial de la gran batalla de flores de la 44, el primero de marzo. Para que no te pierdas todos los detalles de este gran desfile. ¿Qué estás esperando? Toma tu celular, descarga Virtual TV y a partir de la próxima semana, conéctate con las noticias y CNC Barranquilla. Para que ninguno se pierda también lo mejor del entretenimiento. Y mañana seguirá la fiesta en Barranquilla con el desfile del Garabato del Country. Este recorrido tendrá una invitada de lujo. ¿De quién se trata? Aquí están los detalles. Mañana, sábado 1 de febrero, se llevará a cabo el desfile que año tras año realiza el Garabato del Country. Hombres, mujeres, propios y visitantes disfrutarán de este recorrido en homenaje a la vida que siempre termina venciendo a la muerte en la danza del garabato. Este año el desfile contará con la presencia de una figura importante del país. Se trata de Paulina Vega Diepa, señorita Colombia 2014, quien figurará en este evento, por supuesto, con su disfraz representativo de este baile. Y acompañando a los barranquilleros a gozarse de esta celebración que se suma a los muchos eventos del precarnaval. Así es, ustedes pueden sumarse también a esta celebración que inicia desde el colegio Bif y la Salle y terminará todo este recorrido del Garabato del Country, por supuesto, en el Country Club. Entre tanto, les cuento que Edwin Gómez, el fantasma, anda dando vueltas con un disfraz de marimonda sin nariz. Esperemos que antes de carnaval encuentre quien se la preste para que se goce con su disfraz completo, su nuevo tema carnavalero, préstame la nariz. Después de sus éxitos, como si tuviera veinte, y el tono, Edwin Gómez, el fantasma y su orquesta, lanzan el tema de carnaval, préstame la nariz, exaltando el disfraz de marimonda como uno de los más representativos de nuestras fiestas. Pero, ¿por qué el fantasma anda por ahí con una marimonda sin nariz? Porque resulta que yo me iba a poner el disfraz de carnaval y le dije, mija, búscame el disfraz de marimonda y cuando lo sacó, mira. Sin nariz, entonces ando buscando una nariz porque un disfraz de marimonda sin nariz no es disfraz de marimonda. Bueno, Fati, para que tú te goces los carnavales, como tienes que hacerlo, yo te voy a prestar mi nariz. Ay, estaba buscando, mamá, como que me queda esta nariz. Ay, esto sí es un disfraz de marimonda. Y aunque el fantasma no encuentre quien le preste esa nariz, esta excelente canción será un hit más para gozar los carnavales de Barranquilla 2014. Oye, marimonda, que se respete, se lo danza su carnaval. Siempre Edwin Gómez el fantasma sorprendiéndonos con sus producciones y también todos los artistas que se suman al carnaval con sus espectaculares temas para gozarnos estas fiestas. Con la música de Edwin Gómez el fantasma me despido, nos vemos nosotros la próxima semana con mucho más entretenimiento. Recuerden que ya este fin de semana tienen un sinnúmero de eventos para gozar el carnaval, como dice Maki, para que lo goce todo el mundo. Feliz noche para todos. Que descansen. Así es, Lucía, y estaremos todos gozándonos de este carnaval. Allí estaba Lucía Fernanda Yárez con la información del entretenimiento. Y es que, Caro, ya estamos en pleno precarnaval. Ya en poquito tiempo estaremos disfrutando del primero al 4 de marzo el carnaval de Barranquilla 2014. Hasta aquí las noticias. Recuerden que las citas, como siempre, el lunes de 6 y 37 de la noche. Que descansen. Feliz noche para todos y feliz fin de semana. ¡Gracias!